Es en que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros creeres Quiero saber lo por ti Dicen que en tu cara murió Tiemblan otros besos de amor Nada me importa en la vida Sabiéndote ajeno Diles que mientes Que nunca tendrás otro amor Deja que mi labia te mande Quiero saber lo por ti Quiero saber lo por ti Dime que sí Y un plazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te mande Dime que mi labia te mande Dime que mi labia te mande Dime que sí Y un plazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te mande Dime que mi labia 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 te mande ¿Quién te ha soñado hoy mío? Mi cantar se vuelve mi gitano, aunque es para ti. Mi cantar, y yo me canto así. 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 ¡Gracias! 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 Ahora cuando estamos conmigo, contigo vivir Hoy estás de canas, me llenó el horizonte, guardo en palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Si no hay nada para mí, por mí, por qué, por mí De aquí, oraré, y será que llegaré Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí pción de Lots of Hip Hop Y yo sé que estás ahí, ahí, una luna hecha para mí Gracias por ver el video.